Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel, no sé Si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas vivo en la habitación Baje la guardia y apose el corazón, tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, ya te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como ves, aquí no queda nada, a mí me toca perderte a él Si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas vivo en la habitación Baje la guardia y me expuse al corazón, tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, ya te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas vivo en la habitación Baje la guardia y apose el corazón, tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, ya te amo a pesar de que has sido mi peor error 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 Me eh Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error